Pero bueno, lo dicho, el cuervo juego. Me acabo de sorprenderme de que ha salido en julio, el 20 de julio. ¿Yo qué coño estaba haciendo el 20 de julio para no jugar este juego? ¿Estaría con el Bravly? Claro, como era julio, el vídeo de No More Heroes era para agosto, entonces claro, me pondría yo con el... Me puse con los tres No More Heroes. Es cierto, es cierto, me puse con los tres del tirón. Por eso no jugué este juego en todo agosto, y luego, claro, luego ha salido el 3 y... Ya ni me acuerdo del último que he jugado, pero bueno, en eso me... Tenía muchas ganas de jugar este juego, que se enseñó en la E3 y somos un cuerpo que somos la muerte, básicamente. Y no me equivoco. Digo, no escucho nada. Tengo los cascos puestos. Dime qué tal el audio ahora, por cierto. Si lo tengo que bajar, si suena muy fuerte y todo... Joder, yo lo tengo fuertísimo. ¡Dios! Vale, una partida. He visto... No he visto nada desde la E3. Ya sé que hay otra veladora de la botella. Un momento. Rehidratación. Llegamos al cuartel general, al cuartel de la comisión de ciega. Fin del rey. ¿Pero esto qué? ¿Animal Crossing? Vale. ¿Es un Metroidvania? Es un juego por niveles de plataforma, rollo classic. Vale, voy a bajar esto un poco. ¿Qué tal ahora que el juego no tiene la música esa? Examinar. Click. Parece que el teléfono no está conectado a nada. Morite. ¿Puedo saltar? No puedo rodar. Rodar ataque. ¡Eh! Ah, vale. Tengo como una especie de ataque especial al gatillo. Creía que era perspectiva isométrica. No perspectiva así de frente. Perfe, perfe. ¿Y cómo coño disparó flechas? Ah, la B. Pero es que la B no hace nada así de serio. Bueno, yo no sé si tengo que interactuar con cosas o... Sí. Taquilla cerrada. He salido a reparar una tubería rota. Volveré dentro de tres o cuatro años. La dirección. Ah, vale. Ok. Ningún problema. Supongo que si no... Especie de celda. Digamos. Un poco a lo mini-cap y tal. Sí, puedes pasar. Circula, amigo. Pero se me está diciendo que no. Compañero, se está contradiciendo usted mismo. Sala de las puertas. Cuarta de la comisión de ciega. Desiegadores de almas. Iba a jugar al... Al 12 Minutes. Pero... Quiero terminarme antes el... Es que aún tengo que arreglar el otro. Aún tengo que arreglar la Switch para poder jugar al... Al... Al Braveli. Pasarme el Braveli y ya cuando me lo pase... Utilizo el código que tengo yo de 14 días. Me paso el 12 Minutes. Y me paso el Final 9 también. De camino. Que dice que después del Braveli venía Final 9. Entonces no quiero perder el... Vale, quizá para más adelante. No quiero perder el código de 14 días. Y le pego fuerte al Final. Después del 12 Minutes. Espero que no me dure más de... Bueno, en cuanto te lo pasaste... Tú te lo pasaste en un directo, ¿no? Bueno, sin contar lo primero que fue un error. Te lo pasaste en verdad en uno y medio, digamos, ¿no? Vaya, vaya, vaya. Mira a quien se ha presentado a trabajar. No te llevarás a la oruga. Porque solo el pájaro que madruga... Da igual. En fin, es tu tía de suerte. En realidad sí que hay un alma que puede cegar. Y no un alma cualquiera. Un alma de gigante. Piensa en la comisión que te llevarás. Espero que no hayas olvidado tu entrenamiento. Estate alerta. Las almas de gigante suelen dar mucha guerra. Activo una puerta. Tenía cara de tener esa voz. Depende de lo que le echen. Pero vamos, los muchísimos dos directos. Vale, 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 vale. Se puede permitir. Con un alma de ese tamaño hasta podías tomarte un tiempo libre. Pero recuerda... Tu puerta se mantendrá abierta hasta que vuelvas con tu alma designada. Mientras tu puerta esté abierta serás mortal y envejecerás. Así que acaba rápido. Segar almas para activar las puertas. ¿Para que podamos sacar más almas? Y el ciclo se repite eternamente. Desde luego, ¿eh? En fin, ponte ello y ten cuidado. Si te mueres, será un montón de papeles. Y no tengo tiempo para eso. Guau, además... Bueno, que se me da mucha pereza. Mañana sale el Deathloop. Y el viernes pasado salieron el Tales of Arise. Y el Life is Strange. Pero es que el Life is Strange no jugué al 2 y ya me da pereza. Es que ya me da pereza. Caray, cómo me gusta teclear. Estaría así todo el día. F... Reglas para los cegadores. Un cegador se volverá mortal mientras una misión siga sin completarse y alguna de sus puertas permanezcan abiertas. 2. Las almas recolectadas deben de ser devueltas a la cámara central. El trabajo de ciega será recompensado y las almas recolectadas se usarán para hacer funcionar nuestra infraestructura. 3. No está permitido sin indicarse. Vaya. Ahí. Quería pasarle. Pantallazo, pantallazo, pantallazo. Me ha hecho gracia la puta gilipollas. Camiendo. Y supongo que puedo subir por aquí o por allí, ¿no? Ah, es automático. Pero es que en verdad no sé si me quiero pasar esta león con Alice en directo. Tengo ganas de jugarlo porque lo han dicho. Han dicho que es bastante bueno. Supongo que estos son cosas de más adelante. Hay un paraguas. Pero sí, mañana sale el Deathloop. Que también me interesa jugarlo, obviamente. Y el jueves sale el Eastward. La semana que viene sale el Sable. ¿Cuándo sale el Eastward? Ah, el jueves. ¡Ah! Has encontrado un paraguas desechado. Justo lo que hace falta para que tus plumas sigan secas cuando el tiempo no acompaña. Se puede equipar desde el menú de armas. Es que ese comentario me ha hecho demasiada gracia. Se ve que tiene una respuesta. El tío, gracias por... Gracias a ti con un juego que no hace falta que juegue, ¿no? Nada. Y yo le respondió... Gracias... Supongo... No sé. No sé qué decirte. De hecho, ¿qué es un arma? No sé. Quizás que aquí no se puede equipar. Pero bueno, si... Si es un juego que no iba a jugarse y la historia le parece interesante, pues bueno. Me habré visto yo pocos vídeos de juegos que no he jugado en mi vida. Por mera curiosidad también. La arbolera de los espíritus. Ubicación del arma asignada. Toca A para rodar. Ah. Ah. ¿Y esa cosita? Ah. ¡Ay, Dios! ¡No! No quería asustarte. No. Ven tú conmigo. Son Kodamas. Me da miedo. Pero la abeja... ¡Eh! Ha vuelto al otro. Lo hemos recuperado. Lo hemos recuperado, gente. Pulsé aquí para dar un tajo. No. Lo asusté. Venidse conmigo. No tengáis miedo. ¿Es esto Pikmin? Eh... Pero no podía jugar o algo, claro. Quizás. Ah, vale. Aquí el arco ya, ¿no? Ah. El arco se siente potente. Y le da... Le da sin querer a la puerta esa. ¡Madre! Vaya tajo Dark Souls. Se los comerá a los pequeñines. Demoníaco. Bueno, el príncipe es demoníaco. Ah. ¿Cómo han matado? Parza. No. Le he tocado otra vez. Sucio. Ah. ¡No tengo flechas! ¡Se agotan! Ah. ¡Hola! Me quedé un punto de vida. ¡Buah! Me quedé un punto de vida, chaval. ¡Bien! Me quedé un manporro en la cabeza. Pero que me han robado, pinpollos. ¿Habéis visto quién ha sido? Decidme quién ha sido. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Uy, perdón. No os asustéis. No era mi intención. Cementerio pervido. Región prohibida. ¡Ah! Me he matado, Paco. ¡Muerte! ¿Qué pasa? No vi. Verás tú el mes que viene cuando... Cuando toque Dar Soul 1. Verás tú qué risas. Y ya no por el 1, ni siquiera. Sino por el 2. ¡El puto que me robó! Vaya. Verás tú qué risas llevas. Por eso. Las risas no van por mí, las risas van por ti. Aceptaste el pacto. Y ahora vienen las consecuencias. ¿Me puedo caer sin matarme? Vale, menos mal que soy pájaro. A ver, por suerte... Diría que vas a sufrir más con el 1 que con el... Al revés diría que vas a sufrir más con el 2 o con el 3... ...que con el 1. Porque el 1 dentro de lo que cabe es un juego lento. Pero tanto tú como los enemigos. Así que te diría más bien que prepares tu ano para el 2 y para el 3. Porque uno es injusto y el otro es rápido. ¡Mira lo bueno! Dar Soul requiere que esquives. Es como Bloodborne. ¿Puedes vivir sin los parries? Solo hay que saber cuándo rodar. Por fin, enemigos. De hecho, lo que pasó esta mañana, que era la cara de Amelia... Yo no lo sabía. Era un vídeo que tenía pendiente, que había subido Batimidia. De... 15 detalles más. De... De saga Souls y tal... Sekiro, Bloodborne, y todo eso. Estoy sintiendo un exceso de energía de alma. Ven aquí, podrás intercambiar esas almas por una ayuda en el combate. Se ha despertado. En realidad, que me conozco de verdad la edad me vale. ¡Ah! ¡Ah! Te doy la bienvenida a la cámara de las almas. ¿Quieres aumentar tus habilidades de combate? ¡Uh! Nice. A veces de elegancia en los movimientos del segador. Subir esto otorga al segador una mayor velocidad básica. Esquivas más rápido y un tipo de recuperación menor en tus esquivas. Atacar con velocidad y precisión. Subir esto permite el segador que haga más rápido sus ataques cuerpo a cuerpo. De distancia y aumentar la velocidad que pueden encadenar los ataques cuerpo a cuerpo. ¡400 almas! ¡Ay, tu puta madre! Señor, es usted muy caro. ¿Uy, este? ¡Uf! ¿Has perdido el alma de la asignada? ¡Qué chungo, amigo! He tratado muy tranquilo en los últimos años por los avances de la medicina o algo, supongo. ¡Qué rabia! ¿Le damos una nueva plaga o me voy a quedar sin blanca? ¿Hay más gente atrás? ¡Ah! ¡Me he caído! Gracias por quitarme un punto de vida gratuito. Yo mire si había algo aquí. ¡Oh, no! ¿Qué has perdido el alma que tenías asignada? Es precisamente lo que no tenía que ocurrir. Bueno, pues vuelve ahí. No regresas a verla, Conrado. ¡Oh, oh, oh! Me he querido ir de su cuidado, Florecilla. Parece que has metido bien la pata con esa última misión. No te preocupes. ¡Ay, una tía, Ágata! ¿Por qué yo te arreglo el tema del papeleo? Para esto me haré falta unos formularios suplementarios. Es mi día de suerte. No sé si eso quiere decir que tengo que conseguirle esos papeles. Que de hecho, ahí abajo parece que se puede... No, ahí no se puede llegar. Porque hay que reventar ese muro. El muro brilla. O sea, que vamos a ir cambiando entre el mundo mortal y el mundo nuestro. Cada puerta, ¿no? Digamos que es una hoguera. Ya vemos la hoguera. Masa de energía de almas. La energía de almas se puede emplear en la sala de la puerta o mejorar... O en mejoras de los cegadores. Vale, se me ha dado 100 almas. Hay un poquito de vida. Asumo que por ahí me caigo y me mato. Pero claro, es que ahora mismo tengo. Tengo este camino. A la cima. Este es el cartel. Esa gilipolle que está guay. Vale, la cima está bloqueada. Mira, 100 más. Perfecto. Bueno, creo que lo dije por el... Sí, creo que alguien lo dijo por el grupo. Que han puesto el Nio gratis en PC. O sea, que si no tienes el Nio, por si te dan algún momento de jugarlo... O no te lo vas a comprar o lo que sea... El Nio 1 lo dan en la Epic. Desde la semana pasada, me parece. Creo que nadie ha dicho nada por el grupo, me parece. Eso que te ahorras. Matando al grupo de enemigos. Abro la puerta. De hecho, es que ni siquiera estaba en el cartel. O sea, en rollo... Ah, vale. Se ha abierto esta. Rollo, próximos juegos gratis. No salí ni siquiera ahí. Ha sido en plan... Surprise. Ah, es verdad. Que había una oferta también, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad. Pero, mira, de chequearlo precisamente ahora. Si no te llevas ahí el primero gratis. Ah, he abierto una puerta, pero no esta. Vale, las flechas no revisan. Ah, bueno, pero tengo una llave. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale, solo tengo cuatro flechas. La pregunta es... ¿Cada cuánto se me regenera las flechas? ¡No! ¡No más, gente! ¡No más, gente! ¡Uh! ¡Se pueden matar entre ellos! ¡Uh, wow! ¡Wow! Es que si no voy al límite de un punto de vida, no... No me siento yo a gusto jugando esto. O sea, no tienes curaciones por el mundo como tal. Pero plantas ahí las semillas. Esto se lo noto para después. Y las consume. O sea, que ni pociones ni... Ni curación, digamos, al instante. Muy Dark Souls. Supongo que es un NPC. Señor, tiene una lápiz en la cabeza y eso tiene que pesar. Stethon. Sí, Stethon, que es un anagrama de Stonehead. De cabeza a piedra. ¡Ah! Un segador. Se acabó mi tiempo en este mundo. Esto... Vaya. Pero si aún estoy vivo. Disculpa, ¿podrías atacarme con más fuerza? El RT. No, sigo bien vivito. Siempre vas a tomar carrerilla. Perdona, no es culpa tuya. Les pasa a todos. Me temo que tengo cara de una vida eterna. La carga de una vida eterna. No me explico. Y mira que llevo años buscando la respuesta. Me llamo Stethon. Soy el guardián de las tumbas de esta montaña sagrada. Ah. Y si por un casual vuelves a sentirte con fuerza, no te dejes intentar matarme otra vez. Vale, te voy a decir. Pero al menos apártate del camino. Es como la inmortal de Sekiro. Quiere morir. Pero no puede. ¡Me voy! Tiene su tumba a preparar. Esta es su tumba, quizás. Rollo, a ver si me muero. Madre, mira el resto de Anor Londo. Aquí ya hace un guardián de la puerta. Un protector del orden y un hogar para las amas descarriadas. Ya te lo sé. Pues sí. Muy Darzouliano el cuervo. Gente más de visuales, supongo. ¡Un secreto! Uh, tú más. Vale, bien, 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 bien. En la siguiente puerta ya puedo meterme una... Una mejora. A ver si encuentro una puerta. No. Pero sí, sí, tiene un... Tiene un rollo visual muy chulo. El low poly con... No sé, el diseño de escenario. Simplón pero agradable. Además de grande visualmente, que... Te hace ver chiquitos, aunque todos los personajes son chiquitos. Esta sencilla estructura tiene una gemela. Un secreto oculto, esconde esta riquiñuela. Esta sencilla estructura tiene una gemela. Un secreto oculto, esconde esta riquiñuela. O sea, que hay que buscar otra torre similar a esa, supongo. Ah, el marinero varado. ¿Puedo leer la otra? Pues ya te digo que yo pensaba que este juego caía en el Game Pass. Pero han caído otros que pensaba que no. De que no sabía que salían en el Game Pass. A la cima. No sé por qué. Como hay otro juego. Sí, es atajo. Ahí es donde el cadáver se queda. Ah. Ahí es donde maté antes. Secrets. Vale, lo bajo por ahí. ¿Con golpe fuerte? No. ¿Rodar y golpear? No. Ah, hay que esperar que... Choque. ¿Qué? Esta parte del cementerio tiene pinta de que... De que tenía fin o algo, ¿no? No, pero parece que no. Yo miré ante los reloj. Pues... Pues... Pues salen... Lo dicho. Es que estoy pensando y es que el mes que viene ya también... Estamos ya en mitad de septiembre, prácticamente. El mes que viene Far Cry 6... Bueno, el mes que viene creo que solo me interesa el Far Cry 6. Que yo se va a acabar ya a jugar rollo 100%. Bueno, y el Backflow también, why not. Solo esos dos juegos, en realidad. ¿Qué? ¡Ah! El Antiguo Santuario te ofrece un fragmento de un cristal de vitalidad. Al conseguir 4, tu calidad aumentarás más allá de su... Madre mía, son cuentas. Son cuentas de oración. Pero sí, también sé que hay en el Game Pass un par de juegos cortitos. A mí que me interesa, pero es como... ¡Uff! Los he visto. Quería probarlos. ¡A ver! Bueno, por ejemplo, Manu dijo que el Raji no le moló mucho. Y ese yo quería probarlo también. El juego está así indio. ¡Alashen, coño! Digo... ¡Ah! No me sale el juego en el que me está recordando este. Alashen. Me están stalkeando, por favor. El estilo visual del Ashen me mola mucho. Y hay otro, pero que no me llama la atención porque es de peleas. O sea, de peleas de... Peleas a puñetazos y tal. Rollo Kung Fu y estas mierdas. Que de hecho hay un juego del mismo estudio que va a hacer el juego este del... No sé cómo se llamaba. Era algo de Kung Fu. De que cada vez que mueres envejeces. Ese mismo estudio hizo otro juego. También así de pelea de puños y tal. Que visualmente era en plan... ¡Joder! Es el mismo rollo visual que tiene Ashen. Pero como un... Como un siguiente escalón de ese... De ese nivel. Y no recuerdo el nombre de ese juego. Y yo decía, joder, se ve chulísimo. ¿Eso significa que hay que ir a combate? No. Es un mago. No. Y me pongo en medio. Y cosa me... A persona inteligente. ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡Pera! ¡Pera! ¡Vai! ¡Se ha matado! ¡Se ha tirado! ¡Míralo! ¡Se ha hecho que se ha caído! ¡Es el otro que rueda! ¡Ay! ¡Viva la nariz! ¡Oh! Los colores y el estilo estético! ¡Exacto! ¡Ay! ¿Cómo se llama? ¡Eh! No era Kung Fu, ¿no? ¿O sí? No, no era Kung Fu. ¡Ah! Necesito saber el nombre del primer juego que digo. Shifu. Shifu es el juego nuevo de Kung Fu. Uy, ¿eso de abajo? O el juego anterior que hizo ese estudio. Era eso, era el mismo rollo visual, pero era muy chulo. Vale, será por ahí, supongo. ¿Eso se lo he atajado para más adelante o por otra parte? Vale, yo vine de ahí. ¿Y por dónde solo está esto? Pero yo me percibe que había rocamino. Me lo habría imaginado. ¿Un boss fight? Pero bueno. Me ha atacado un puto castillo andante. ¡Espera! Que estaba buscándolo. No, usted no sabe la vida que tiene la gente. Pero que huele y todo. El meca castillo. ¿Pero qué te crees? ¿Es un guardián del Zelda? Nada. ¡No! 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 Ah, no, ¿son los mismos creadores? Absolver, sí, eso. Absolver, mira Absolver. Búscalo en Google o en YouTube. Absolver, comp... Quiero mejor... Perdo mis almas cada vez que muero, por cierto. Sí. Pues tantas mejoras, no sé yo si el juego tiene un hijo y un plus, o mucho farmeo, o... O muchos secretos. No sé cuál de todos ellos. Mira, no están vigilando mi plantita. Está empezando el tirón ya. Ahí. Además, echa corriente de aire. Para que no te acerques. Demasiado fácil el castillo. A la puto no redame. Interactu, voy a hacer ruido. Me las cargué. Y esto será el que va para más adelante, supongo. A las ruinas abandonadas. Not yet. A la cima. Quítame... La notificación. Bueno, su ataque es un juego bastante... Relaxed, supongo. Por lo menos no es excesivamente complicado. Una relajada banda sonora. Y gameplay, pues, parecido a un Zelda de los antiguos. Supongo que es un rollo miniscap, pero en red de... Dios, quiero jugar. A ver. ¿Quieres? No quiero. Pero me apetece recordar el odio y amor que siento hacia miniscap. Mi relación con ese juego es... Muy dura. Oye, que sos mío, viejo puto. ¿Por qué estás viejo y ya no puedes cazar almas? ¿Qué te dedicas a robárselas? Hola, polluelo. Perdona el del golpe de la cabeza, pero es que necesitaba esa alma. Verás, yo fui segador, igual que tú. Hace años el alma que me ha asignado se me escapó. Tardé muchos meses en localizarla aquí. Al llegar a descubrir que de algún modo el alma había cruzado esta puerta. Inconcebible. ¿Sabes dónde estamos, polluelo? ¿Chipiona? El punto final de todo lo que vives. Yo creía que era solo una leyenda. ¿Cómo sabes todas las fuerzas funcionan con la energía de las almas? Sabes una cantidad de energía descomunal. Incluso esta se podría forzar. Por desgracia nos fui lo... No fuiste suficiente con el alma que te robé. Así que te seguiré robando. Me temo que ahora nuestros destinos están enreglazados, polluelo. Pues al estar tu misión incompleta, tu muerte es ahora inevitable. Y el alma que agradecí detrás de esa puerta está se atrapado aquí igual que yo. Pero bueno, qué pedazo de hija de puta. Y de embargo puede que la fortuna no sonrida. Esta tierra maldita está oculta a los senadores. Al margen de algún modo de las leyes de la naturaleza. Aquí las criaturas tienen el potencial de vivir mucho más allá de lo que le corresponde, haciéndose cada vez más grandes y poderosas. Sé de tres seres aquí en estas islas cuya energía de alma combinada podría darnos el poder para abrir esta puerta. Al norte vive una vieja bruja obsesionada con escapar de las garras de la muerte. Más allá del bosque del este, un rey autoproclamado gobierna la ruina de una cátedra en la negada. ¡Ah! ¡Anor Londo! ¿Artorias? Y en lo alto de la montaña del oeste hay una bestia de edad incalculable, primaria y fiera, que nada necesita ni desea. ¿Chif? Siento de veras haberte perdido en esto, polluelo. ¡Ve una piedad avanzada en mi cuerpo! ¡Oh! Se fatiga. Ahora tú eliges tu camino. Puedes aventurarte en los desconocidos y cagar esas almas gigantes. Vamos bien a optar por no hacer nada y sufrir mi mal destino que eres tu viejo idiota. ¡Qué pedazo de grandísimo hijo de puta! ¡Muere! ¡Cabrón! ¿Qué más que das aquí, rabal hijo de puta? ¿Tienes que trajense sobre dónde ir ahora? Te sugiero que vayas hacia el norte. Allí vive una vieja bruja obsesionada con escapar de la muerte. ¡Ya me lo has dicho! No necesito la otra vez la intro del personaje. Te reventaba las sus. ¡Eh! Ahora sí. En serio, es que el miniscap en su día... No sé cuántas veces me quedé pillado y cuántas veces lo empecé de nuevo una y otra vez. Y siempre me acababa quedando pillado en el mismo sitio. Intenso. No sé para qué. Pero ok. Me lo jugaré y me quedaré pillado en el mismo lado de siempre. Esto está chapado. Para ver esta puerta hace falta una llave. El ojo de la zarota no parece muy viejo y oxidado. ¡Meta el viejo cuervo ahí! ¡Le meto la cabeza! ¡Le meto el pico! Es que era literal. Me tenía negro, pero es que encima me gustaba el juego. Y en plan... Pero es que ya no sé por dónde coño tengo que ir. No sé qué cojones tengo que hacer. Me la empecé un par de veces desde el principio. En plan, pero ya ahora... Dios, coño. ¿Qué tal vos eso? Joder, perdón. Me estará entrando borriña Habéis comido tarde Ey, disidente Buenas Gracias Gracias Muchas gracias Preparando estoy el del 3 Aunque no es el que toca este mes, pero preparando los toys Y así dejamos a este señor Listo de papeles Este juego, bueno, sí O sea, por ahora está simpático Ya digo, justamente estamos hablando de los juegos O sea, de que me recuerda mucho este juego Al Zelda, al Minish Cup O sea, no solo al Minish Cup obviamente Recuerda juegos de ese momento Así similares Viste desde arriba Aventurilla Espadas A ver cuando sale el Tunic Por cierto Que es el oro ¿Y esto? Al Tunic sí que le tengo ganas Ese sí que es bonito Ve tú Ese sí que se parece muchísimo más a Zelda Bueno, pero porque el zorrillo me apetece como Link En verdad ¿Puedo? No Por aquí, por aquí A mí también me ha traído una reflexión de cositas Y no veas Pero claro, tú por ejemplo Te has levantado súper pronto Yo me he despertado así A ver si el agua me espabila un poco Pero sí, sí Lo que espero sí Es que no sea excesivamente largo Que no pegue mucho de ello Según red de juego, por ejemplo Esto dura unas 12 horas A ver si me lo hago a buen ritmo Y me lo puedo acabar en tres direcillos Y arreglo de una maldita vez la Switch Para poder seguir el Braveli Que el Braveli también va para largo O sea, no va tan para largo Porque me quedan los últimos capítulos Pero es que en esos tengo que farmear Y me han matado más de una vez farmeando Y si mueres sin haber pasado por un checkpoint Pierdes el farmeo Y me lo ha hecho dos veces Yo como les he me sentí liviano Humo Mecánica de hojas ¿Se esparcen? Ah, se esparcen pero se quitan O sea, lo dicho No parece eso El típico juego para Un poco así de relax Quizás el incienso Ah, pues no Digo, quizás el incienso Era para ponerlo aquí En esta cosa Que aún no puedo hacer nada con eso Buah, al final no Claro Digo, tenía que hacer algo esta mañana Digo Quería haber Locutado Quantum Break Ya de una vez Pero entre a ver me levanto tarde Y de gimnasio Y averiguo la tontería del curso Pues A ver si después del directo lo puedo Y empiezo ya a editar Quema tus armas Y esparce la alegría ¿Cómo? Quema tus armas Ah Ah, no Ah, vale Espera, espera, espera Espera Esperando nuevos videos No, por giros Por suerte en el 3 Que lo voy a hacer Me lo voy a jugar A un sin juego Tiene DLC Porque quería esperar Pero digo Mira, como ahora mismo No sé cómo rellenar El mes de noviembre O el de octubre No voy a hacer Y si ya salen DLCs Pues Que lidé con ellos Millos del futuro Pero sí, sí Como al final Ahora hizo un 0down Eh Iba a decir el 2 Pero como al final Ahora hizo un 0down Y sé la votación Ahí está en YouTube De Oye, los huevos Vamos a ver eso, ¿no? Que será lo suyo Pero ya ha servido Antes de que salga el juego El segundo juego Pues digo, mira No more heroes 3 Me sirve aquí para relajar un poco Porque el quantum break Con 800 millones de documentos El doom eternal Que me lo tengo que pasar al revés Para grabar las cinemáticas Y las escenas y tal Pero me lo tengo que pasar al revés Y tiene también 800 malditos documentos Y luego para diciembre Que sale el dying light Que aunque no tiene nada que ver El 1 con el 2 Son historias separadas Pero obviamente pues Porque le interesa por si acaso Pero es un juego De mundo abierto también Es como Imagínate con el horizon Ahí en medio El final del año Que era Quantum break Doom Horizon Y Y dying light Yo quería morirme Dije Eh voy a hacer quantum break Seguro que no acabo prontito Y así terminamos la saga de Remedy 800 documentos Yo me cago en la madre Que te parió Que les pasa a los de Remedy Que les gusta describir tanto Pero no tengo almas Me parece ¿Puedo verlas? Nada, no tengo Así que bueno El no morgiro Será un poco de Punto de inflexión Porque ese será Sencillo de hacer Y ya Y ya otra cosa Lo más seguro Es que haga el de no morgiro Para el mes que viene Para octubre Por No sé ¿Descansa? Un pelín El Doom Me faltaba Misión final Y se me jodió la partida Hostia Uff Pero bueno Este que Sigmeyer De Catalina Versión Deathdoors Pues que putada Oye pues O sea Te puedes buscar Saber Games Y te No lo mismo Pero te rejuegan La misión final Puedes elegir el capítulo Y jugarte la misión final Porque yo por ejemplo Para Para poder leer Todos los documentos Como yo tenía una partida En la que no me lo había hecho todo Me busqué un save Y Y Hice fotografía O sea Hice captura de pantalla Todos los documentos Y para adelante No he visto al ver Uno de los tuyos En estas islas Espérate Imagino que estarías aquí Por un alma Espero que no sea yo En fin Parece que nuestros caminos Se han cruzado En un momento muy oportuno Solo no te había dado cuenta Pero me mantijeron Con un mal inusual No me juzguen Por la forma de mi cabeza Sino por la exquisites De la sopa que hay dentro Cada vasija Qué poca educación la mía Es un placer conocerte Carapico Pero qué sopa por dentro Pero Señor No quiero beber eso Me da miedo Es que de hecho El cuello El propio cuello Son los troncos Con los que le prendes fuego Al A la olla Esta para hervir Que mi viejo Ha llegado a un punto muerto O sea Parece que mi viejo Ha llegado a un punto muerto No he sido capaz De superar los obstáculos De ahí delante Y de abrir las puertas de hierro Y me ayudarás a avanzar Estaré en deuda contigo Y podemos seguir adelante Juntos Es muy Sigmeyer de Catalina En el ¿Me recuerda al Al Dark Souls 3? A la parte en la que Él está en la torre En plan Hay un demonio De fuego Y delante Mejor no te metas Con él a pelear Y tú Te lanzas a por él Y él viene detrás Tú y ayudarte ¿Me he hecho esto con él Delante, carapico? Es curioso Pero parece que Alguna extraña relación Entre las puertas Allá en el Ophar Les ha pagado Desde alrededor De hecho La estatua De aquí en medio Es una persona Con una tetera En la cabeza Exactamente eso Y se unza Con el 100% Vale Pues ya está Para ahí lo lleva Esa es la jugada ¿De Remedial Quantum Break? Nunca lo he jugado ¿De salida? Teniendo en cuenta Que Que era uno De estos primeros juegos Que tú decías Hostia Cuidado que Cuidado que el juego Parece casi una película Eso que ves hoy en día Con The Last of Us Por ejemplo O O O Dog War Por ejemplo También Te diría que es Entretenido Si Miras algunas cosas Puedes decir Ok Te puedes echar Un buen rato En el juego De hecho No No es el primer No tengo muchos 100% en Steam Tendré Ahora Creo que De hecho El otro día En Twitter Puse la imagen De que ya me saca El 100% de Nier Pero Tuve que hacer Trampas para una cosa Porque era en plan Dios Farmear en Nier 800 millones De recursos Ahí No me apetece Me puse el recurso Para mejorar Todas las armas Al tope Y para adelante Porque me puse Un par de días Y dije Telita No tengo yo Una semilla Por aquí atrás No sé si se paga Otra pieza Vale Por cero Ah Y Y Y el Quantum Break Por ejemplo Es súper fácil De sacarte El 100% Pero si Dejas pasar Buenas cositas El juego Al menos Es entretenido Como juego De tiros Más o menos Pero se nota El Se nota El camino Que Remedy Quería tomar Con ese juego Se nota Porque Ahí ves Todas las bases Que sienta Para control Por ejemplo El jardín De la alegría No tengo semillas Mierda Lo sabía Mira Mira que podía haberle disparado una flecha Habría sido tan fácil Habría sido tan fácil Como disparar una flecha Soy inteligente Se queda cerrado Ah no Porque no era esta Era la de arriba Que me gustó Jugármela Todas las locuras Los dimensiones Y los objetos No No me refiero A esa parte No Me refiero más bien Al gameplay Al gameplay Y al método De contar la historia Pero supongo Que sí Que algo puede asentar También En el tema De De las rayadas Con los poderes Y tal Porque No me extrañaría Que supongo Que el control O sea Que Quantum Break Acabe estando conectado Con Quantum Break No tiene ningún enlace Directo Como pasa Por ejemplo Con Alan Wake Pero no me extrañaría Me tocará jugar En algún momento De mi vida No te No te diría Que le des La mayor prioridad Del mundo Si no eres Exactamente Un Como mucha gente En plan Fan de Remedy De lo que hace O lo que sea No te diría Que tengan ninguna prisa En jugarlo Porque tampoco Tampoco te va a rotar la cabeza Pero se ve la película Que querían montarse Con el juego Se Se ve Yo peco De que al principio También dije Coño El juego en verdad Está guay En rollo La primera vez que lo juegas En su momento Obviamente En su momento Y cuando me lo rejuego Hace poco Así en plan Pues en verdad Pues en verdad Tampoco Hay una semilla Allí adelante Allí arriba Pero creo que no puedo llegar Yo no puedo llegar ahí Hay algún ¡Ah! Estén todos los arbustos Vale, vale, vale Me he dado cuenta Me he dado cuenta Nice detalle Ah, vale Que es para Que es para entrar Yo recurriendo A la violencia Impresionante Ahora os deprisa Y enciende El segundo farol Compañero No me meta prisa Y haga usted algo Pensate que la celda Un clásico De cortar arbustos A ver ¿Cuándo me dan el poder De esto? De romper ¿Me darán bombas? A ver Sería bastante descarado Ahora, claro Ahora voy mirando Los arbustos Por ejemplo Ahora que he visto ese Ahora me estoy fijando En ellos Se retorció Es que tiene físicas Se retorció ¡Hala! A tu casa Ya me ha ido el secretito Sí, descubrí la cueva Que me dio una cuenta Digamos, un punto De hecho Para conseguir más vida Pero supongo que ya Habrá algunos Que me dejan agarrar Y tal ¡Ah! ¡Boom! Porque el mapa Cambia la perspectiva En ese momento No sé si serán Dos iguales Mira ¡Pah! Aquí vengo yo Tres de la paz Y amor ¡Avace! ¡No! ¿Qué ha dado? ¡No! Eres tonto Eres tonto Mira que lo estás viendo Y le pegas el espalazo Un así Este ha perdido la cabeza Puedo plantarla Pero me curo Teniendo dos puntos de vida Voy a forzar un poco En la siguiente zona A ver qué pasa No le da Ahí me da Pero Pero Amigo Es que me da miedo Que no me quiero Morir 360 La putada Es que Los siguientes niveles Requieren más Me pica La oreja El siguiente nivel de fuerza Requiere 600 Segundo Que me pica Un huevo la oreja O hay muchos secretos O rollo Bolitas Bolitas de almas De estas Que te dan 100 O hay muchas de esas Que me estoy saltando ¿Los Yuichi? No, no hacen nada Realmente el juego Quiere que farme O algo Por si acaso ¿Me los voy a cargar todos? O se activan algo Urra Ya podemos seguir avanzando Mi tenaz camarada Buah No sé si este año En verdad preferiría guardármelo Hasta que se anuncie el segundo Pero me apetece Un montonazo También jugar El Hollow Knight Por revés Y pasármelo esta vez Al 100% Con los DLC Que los DLC No los llegue a tocar Yo tengo que seguir avanzando Mi tenaz camarada Pero antes Deberíamos concedernos Un momento de respiro Ven Siéntate un rato conmigo No quiero tu sopa Tal como comenté Al encontrarnos Yo no siempre he tenido Una apariencia tan cerámica Esta extraña maldición Me la impuso La perversa anciana Que vive en la mansión Que hay más allá De todos Esplendorosos jardines Supongo que si estás aquí Es por ella Digo yo Que su alma Estará bien madura Y lista para la ciega Debido a su Longevidad antinatural No te suena cosa Que encararme Con esa vieja bruja Y pedirle que revierta Su alfarera acción Para que pueda volver A ser tan guapo Como antes Ya estaba de muy buen ver ¿Sabes? ¿Sopa? ¿No? Como quieras Vamos allá al revés No sé si quiero beber De tu cabeza Consejos de cuervo Puedes desfiar Algunos proyectiles Blandiendo tu espada Que bien se lea Este detalle ¡Ah! Me ha percibido Una bola de fuego ¡Oh! Era un fuego fausto Malvado ¿Puedo? ¡Ah! Mierda ¡No! ¡No! He perdido tontamente Un par de puntos de vida Ahí ¡Horro tanto! Punto de vida Ahí con la tontería Vale Adiós Adiós Hasta luego Esto tiene pinta de ser Otro secretillo Pero no me da una No No me da una de esta De vida Será solo una bolita De almas ¡Deprende hojas! Que luego hay que abarrerlas ¡Tío! ¡Pumo! No sé el daño que hará Parece que hace dos puntos de daño Porque ha muerto de un espadazo el otro No sé si Pica la espalda ¿Dónde está el...? Una capa que anda ¡No! ¡Pomo! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¿Qué es esto? El jardín del amor Supongo que hay rollo Cuatro puntos en cada esquina Voy a entrar ahí primero Pues supongo que si intento venir para acá para el centro Me dirá que no Eh amigo Daría el pego como estatua ¿No crees? Se aburre mucho el pobre Pues aquí estamos Puede que esto Que sí que parezca modesto Incluso reconfortante Pero ojo Esta taleta Ahí dentro nos guardan peligros inimaginables Bueno Tirémonos por el precipicio de la aventura Para adentrarnos en las entrañas De la bestia Juntos Ah, que se puede entrar Eh ¿Es eso un arma nueva? Si es así me interesa La cuestión es Para pasar de sitios a tan falta herramientas Más a los celdas También ¿Cómo? Sí ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Supongo que esa puerta se abrirá cuando derrote a Armadura voy ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Muerte! No esperaba que me caíse encima Con un golpe de maza directamente ¿Los enemigos reaparecen? Espero que no Me hacen mucha gracia ¡Reaparecen! ¡Oh no! Bueno, yo a ti ya te había matado Así que tú ya no cuentas ¡Ah! ¡No! ¡Ay! Es que creo que hay daño en contacto Me parece Ah bueno Pero va pegando alrededor O sea Es sencillo Vale, vale, vale Es que antes me ha con dos puntos de vida Y no me esperaba que saltase Directamente con un ataque Yo viendo pillado cacho El jardín de la vida Un bonito Tengo un gozo Cien armas Cien armas Algunas herramientas Sí te ayudan a descubrir Nuevos lugares del mapa Mmm Mmm No sé Que Que me toca explorar Para pillar las herramientas Y reexplorar Si quiero pillar Todo el ¡Ay! No tengo semillas ¿Funciona? No Vale, porque habrá que abrir esto Y habrá que encender Por ahí Vale, vale, vale Abrir el 100% Mmm Por ahora no Al menos no en cámara Pero en estos juegos Depende de cómo estén hecho y tal Que el desplazamiento El combate El mover Si es agradable Bueno, mira Me gusta que os matéis entre pocos Vosotros De hecho en las ofertas de Steam Estuvo de La última La oferta de verano Creo que ofero ¡No! Y me pongo en medio de él Por ejemplo Se puso de oferta Soy tonto Uy Muy tonto Se puso de oferta el control Yo el control Me lo tengo pasado en la Epic Dios, que bajito sigue sonando El Oh My God Amigo Me pillé el control Que estaba 12 euros 13 euros Entre 10 y 15 euros Con los DLC y tal Y me apetece un montón Rejugármelo Para hacerme el 100% Porque precisamente Tiene un gameplay Muy agradable Es rápido Accesible Pero es verdad Que ese verdad Es un juego pesado Para aquel Que me lo pone el rollo Y a mí me apetece Más vidas No puedo llevar ¿No? No Parece que los cuatro puntos de vida Son fijos Pero bueno Ya que tengo 600 Voy a tirar con eso A ver si me dan ya El tema de Los puntos de vida No son fijos Es verdad Es verdad Si lo he dicho antes Soy tonto Si he pillado una De esas Un rozo de cristal Ah que hay porcentaje Ah No lo vi antes 0,5 de daño 2,5 de alcance 0,4 de golpe Y 3 golpes Ah o sea Un paraguas Pero es peor Y entonces Es cierto que yo pillé Un fragmento de estos Para aumentarte la vida Pero solo he pillado Uno En todo este rato Pero probablemente Me voy a dejar Alguna raza Más de mucho Gracias a la pelota Dos almas Joder Nada Anda que te iban a dar Yo que sé Subes Gracias a las esferas Porque como se matan De enemigos Te ríes Vale Ahora en condiciones Como fuera Otra Otra Fuera No Mira que la tanque Viene de frente Ahora sí Pues Vale Claramente Me falta un puente Pero esto debe estar Ya aquí encendido Ah vale Que hay aquí un Ahí Ahí Ah no se enciende aún Vale Ahí también se llega Arreglando el puento Por detrás ¿Será? No creo ¿No? No sé cómo apuntas Pero vale Que haya tanta hoja Aquí en medio No De hecho supongo que El cristal rosa Es por aumentar La cantidad de flechas O de magia Supongo No 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 Otra vez no Otra vez no Que vengo de hacerme Que vengo de hacerme Sekiro Que vengo de hacerme a Genichiro La primera ¿Por qué? Se nota que este juego Es más difícil Que Sekiro Ya se ve Cuervito Souls Literal Pero esta tontería También la hace Mucho Bueno También la hace mucho No También la hace Dark Souls Que llegas a un jefe Y a lo mejor Te lo cargas a la primera A la segunda A la tercera A la cuarta A la quinta Lo cargas pronto Digamos Pero es que lo jodido Es el puto trayecto El camino repleto De enemigos de mierda Básicamente Como un juego de cuerpos Uno se confía Será eso Tan adorable Este es tu moco de morir Seguro que es fácil De hecho el juego No tiene selector de dificultad Ahora que he dicho eso El juego tiene una dificultad Fija Y no te quita almas Cuando mueres Hasta no te quita La experiencia Venga ven aquí Adiós Si se cae No me da almas Oh shit Joder Me faltó solamente Esa ronda A ver Que hace esto El batalán Ha encontrado Unas dagas rebeldes Ah Es un arma Ah vale Que son dos Ah Joder Creía que era un No sé Era como cara De un murciélago O algo Estos ahora pueden dañar Rávidamente un oponente La muerte de los mil tajos Se puede equipar Desde el menú de armas Pensaba que sería Una herramienta Sin ser 20 0,8 Pero hace 6 6 golpes A ver A ver Que tal el combate Solo hay estas armas Solo hay 5 armas En total En todo el juego Cosas relucientes No hay más opciones No se puede Pero bueno ¿Dónde salís vosotros? Claro Ahora tengo otro arma Vale Voy a pillar Voy a pillar Esto Me gustan las padas En verdad Creo que sí Pero no recuerdo exactamente Vale No problema Me siguen con Sarna Tenían ganas De pillarme Voy arriba Ya miré Si me equivoco Y ahora entramos aquí Al jardín de la vida O no El del amor Vale Espérate Ahí Quita La tumba familiar Adiós la fama Quizás hay que cargas a las todas Rápidamente Antes de que se regeneren A menos que la flecha atraviese No, no la revisa Ese puzzle No es que lo comprendí Pero es un puzzle Realmente eso de ahí Es un puzzle No estoy seguro No estoy seguro Vale Es que tiene pinta De que es Eso Es cargarte Todos los tarros En Rápido Antes de que se regeneren Pues claro Yo he abierto aquí Pero es que En este camino No he pillado nada No he conseguido nada Eh, de hecho Se han quedado rotas Algunas O sea Hay que cargarse A los en un orden O solo cargarse Algunos ¿Qué? No entiendo No entiendo Ya se regenera Ah Hay un Una pista o algo por aquí Cerca visual O no sé El jardín del amor Muy bien Pero no me ayudas No se ve ningún tipo De De pista visual A ver Coño Voy a mirarlo No me apetece Ah Que al parecer Existe una fotografía Digo No quiero ver la solución Pero al parecer Existe una fotografía Que te indica Cómo resolver este puzzle Guapo Es que yo no creo Que vuelva aquí Me da O sea Quiero tirar para la Y basármelo Madre No Ya me he equivocado Espérate Como no voy a volver Porque no sé Qué tan Qué tanto me acordaré Yo de hacer esto Pues lo miro en la guía Y ale Os he defraudado Lo siento Afortunadamente Mi canal de YouTube Se dedica A otra cosa diferente Dios Qué banco tan grande Ah Pico Bueno Paleta de jardín Es chula Debería ser de alguien Al que le canta cuidar Plantas y flores Claro Yo iba a pensar Digo Coño A ver si va a haber A ver si aquí Lo que va a haber Es un jefe Uh Ahí arriba Se está rellenando Es que claro A lo mejor No has encontrado Esa fotografía Que menciona el puzzle Y claro O no la has encontrado O la has encontrado Pero más adelante Dices tú O sea Es que no sé ya De qué era esto Y os da pereza Volver Pues me trae Una puerta Y una paleta Con De esto Para excavar Plantas Bueno Supongo que Como yo lo he resuelto Ya no hay problema ¿Y esto dónde va? Ah Va en Va aquí Bueno ¿Qué dice? Ya que lo he leído Una vieja paleta De jardín Usada para excavar Pequeños agujeros En los que plantar semillas Es evidente que se le dio mucho uso Sea formando una ligera capa de derrumbre El hoja y los detalles Más refinados del mango Están ya desgazados De tanto utilizarla con ganas Mi antiguo propietario La cuidó bien Debe ser un entusiasta De la horticultura En la parte de metal Hay una inscripción que dice A la luz de la luna Volveré brillante Si una semilla Se me pone por delante Tiene que ser En un mapa Donde haya Donde sea de noche Y planta una semilla O algo Bueno Pues ya estaría La tontería hecha No sé si se oye Pero suena muy guay El suelo Es como Cerámica Ve tú delante Ya vigilo yo la puerta Vaya Se ha puesto el palo De la sopa Y Y la tapadera De escudo Es que me recuerda muchísimo A Sigmeyer De Katarina De Dark Souls Ok De hecho Los cuadros de ahí del fondo Son gente Con tarros en la cabeza También Como él Vale Pero no tengo No tengo almas No tengo 100 Nada más Voy a entrar pero Para hablar con la Con los dos pavos estos Recuerdo que el sepulturero Tiene un puzzle Sobre la luna O algo así Pero no sé hasta qué punto Está relacionado Pero si el sepulturero Tiene un puzzle Sobre la luna Supongo que Ahí hay luna Y algo pasará Si plantamos una semilla Tiene pinta de ser Eso Algo de plantar Se fue a roca Más desastres Dice lo mismo No hay que hacer De hecho Va a ver Si hay que más Para que arregle Fue un casquerado Vale No Tú Me suele cumplir Con tu cometito No parece que la gente No me dice Nada Por ahora Pues para atrás Un chobito de agua Vale Estos son con flechas También hacen lo mismo De tener un orden No Que no Que me quiero cargar Solo esta Ah Por revés Vale Que no Vale Que no No tiene pinta De ser un puzzle No Se regenera Todas No es un puzzle Me ha quedado claro Me hace gracia Porque pasa por debajo De las mesas Tiene sentido Es un cuervo Mira ese Ray racing Mira esas sombras También Muy chula Muy bien hecho Era un Era un mímico Otro mímico Otro mímico No No a ese no De hecho Creo que en la imagen Que he visto La del puzzle La resolución La encuentras Por un pasillo De estos He visto un pasillo Así parecido Esto me recuerda Es que esto me recuerda Al Zelda La parte Es que me recuerda A la parte En la que yo me quedé pillado Del miniscap Que era como Obtenías el poder De hacerte pequeño Y tenías que moverte Por las estanterías De la ciudad Casi me caigo Y ahí fue donde Ahí fue donde me quedé ¿Me puedo caer por el fondo De la pantalla? No Y eso hace que Ah, vale Hmm, está un guardo Oh, pero no llego Soy chiquito ¿Cómo le pego yo a esa? ¿A del escalón? Aquí parece que haya pasillo ¿O no? Y queda uno Que estará Ah, bueno Es aquí Ah, podría haberme caído Espera, espera, espera A lo mejor hay algo ahí Me podría haber caído Encima de la mesa Y aunque a lo mejor No tiene Se escuchan voces Por cierto ¿Será la gente De todos los cuadros? Con gente viva Atrapada adentro Pues no A lo mejor es algo Vale Supongo que habrá Alguien falso aquí Ah Anda, pues no Me siento muy estafado Ahí, mira He disparado sin querer Ah, vale Hacia abajo La parte de abajo Lo único que hay Son jarrones Me caí Bueno Ya que me he obligado Para bajarme los cargos Me puedo cargar Ah, mejor lo puedo quemar Era tú Vaya No puedo Ah, vale Que hay Tela de araña Ay Dios Creo que voy a cargarme A la bruja Este es el primer El primero De los tres gigantes Espero que no esté muy lejos A cargarme El de ajala por ahí Porque tengo Una puntería encima Vale Esto no cuela O sea Que hay que hacer Que antes haga algo Ah Pero bueno Hay que darle La lengüita Ah Nada malo Y si con suerte Por la cama Un poquito pronto Pues eso Hago los deberes Que tengo pendientes Antes de locutar Antes de caer rendido Eh Y esto Parece que me han abandonado Aquí Y no creo que venga nadie A abrir la puerta Que a ver si esta vez No publico el vídeo Literalmente Oh El día 30 del mes Vale Pues he liberado un alma No hay más camino Me vas a devolver La atrás Desarrollo todo Todo a tope Hacia atrás No tienes un atajo Aquí o algo Estos guapos Ah Vale Se abre un atajo Aquí Hostia La bruja Hola Cielo Que sorpresa Ver un cuervo Por aquí Significa esto Que yo ni trato Que trae un muchacho Tan adorable Como tú A mi casita Reventarte a balazos En el lugar Más recóndito De mi casa Te ha quedado claro ¿Eh vieja? Oh What? Parece sacada De Ghibli O de Ghibli O la Big Mom De One Piece Big Mom Hmm Como si igual Esta puerta Es bastante extraña Como si fuese De otro mundo De hecho Se da un aire a ti Carapico Aunque tal vez Un pelín más imponente ¿Estás diciendo Que no impongo? Debes enterar Loja de la cerradura Ni pica fuerte Para el caso ¿Cómo se reirá? Ah, sí Pero Yo directamente Fui para la habitación De la derecha Llegador vivo Tengo hambre de almas Ah Le tengo que traer Las cuatro almas Que hay en este Sitio Eso es que No la puedo encender Vale Para esta hace falta La llave No sé Que toca ir Para delante Vamos Que he hecho El camino Bueno del tirón Pero bueno Un falso De esos Pero que explota Ah Vale 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 Señora Tiene usted Humedades En el castillo Hágaselo De mirar Porque esto No es sano Ahí está Aquí en caída Sí que hay Pero bueno Peonzo O sea Que me quedan Tres más Más No sé si eso Tiene que ver Con la historia De la vieja Supongo que sí Supongo que libera Las cuatro almas Pues ya te la pela Contra ella Digo yo Que en eso Consiste Otro Aquel de la derecha Era un bicho Porque tenía Casitos del otro Encima Vale Vale Yo y mi ganas De reventar Cualquier vasija Con un espalazo Te crees que me hace falta Subirme ahí arriba Bitch Please Mierda desde aquí No tengo flechas Ah Cargarme los jarrones Me da flechas Quizás es golpear Cosas Simplemente Yo como soy Medio tonto Pues Pero Subirme aquí No tiene Ah vale Sí Para cruzarlo Roba Exacto Dios Creo que es la música Que es demasiado Luffy Es Demasiado Tranquila No sé si plantar No tengo dos Voy a plantar Hola Esa me la comió Ha matado Voy a curarme Eh vale Esta ya estaba aquí Vale 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 Ha sido ligera esta Ella dijo Que yo viviría eternamente Pero con una vasija Por cabeza No gracias Ahí está el segundo Mírala Uy Cielito Tengo la casa Hecha un desastre Mis preciosas urnas Hechas pedazos Ajá Digo Te pido disculpa Por cómo está la casa Cariño No esperaba visitas Qué vieja Hacia adelante No había No había nada Pues que yo sepa Pues que yo sepa La otra puerta Que está Es la de abajo A arriba O sea La de De abajo a la izquierda Digamos Y no sé Dónde estaría La última Caspi Te he ido a la puerta Los vacíos Se han puesto a brillar ¿Ha sido cosa tuya? ¿Algo que me viste Algo que viste Mientras explorabas? Pues claro que sí Venga Vayamos a las horas De la sala de la mansión Tal vez encontres aún más O sea Esta fue la primera puerta Que yo cogí Pero ya no hay más ¿No? A menos que sea esa puerta De ahí en medio Que solo se puede Si enciendes Las dos hogueras estas O sea Me tienen que dar Las flechas de fuego O algo así Todos son trampas Todos son trampas ¿Ah? Es esa que da sin Sin jarro Eso Te lo voy a tirar Un poquito las patas Noto los trombos Creciendo en mí No puedo hacerle No Pues ya te digo Me sorprende El haber encontrado Solamente Un único cristal De esos Seguramente Me haya dejado ya Como cinco atrás Vicos Están muy escondidos Están muy bien escondidos ¿No? Que me extraño Un montón Que a estas alturas A ver Que llevo dos horas De juego Bueno Una hora cuarenta y cinco Pero tienen que estar Súper un rescondidos Por si acaso ¿Cómo no? Sorprendente de mí He reaccionado bien a tiempo Vale Tenemos ahora dos puertas Dos puertas por arriba Y una última por abajo ¿F? Vaya copia Este es el de Sekiro El El que te vende Con las escamas Bailamos No Pero bueno Se ha lanzado mucho más rápido Alá Baila de esta Siempre Siempre Un punto de vida Hostia ¿Será eso Un atajo A la sala principal? Hostia Tengo cinco semillas Lléveme A la primera Menos mal Que Que hay algún jefe Que me cargue A la primera No hay No No Mike No Vale Voy a coger Ahí está Ven a por mí Gracias O sea Que supongo que significa Que aquí abajo Nos vamos a pegar Un rato O Por si has pillado almas Me hace gracia Porque una cinza El juego tiene sangre No sé Es como que Hay una bola de vida Ahí arriba Es como que No le O sea No le pega Pero en verdad Si No le pega No sé ¿Sangriento? ¿Sergore? La cama de la vieja Dios Cada flash De luz Me hace Un poquito De daño En los palopados Pero solo un poquito Ahí explotan todos Ahí explotan todos Que reaparecen también esos No había No había No me parece Vergo parpadeando Ahí abajo No parece Jefe Mini jefe Tenía que haber Terminado de ver Donde hace los recaminos Ah Malón siguen saliendo vagos hasta que no me cargue el pavo me ha matado con la tontería de que quería tanquearlo para acabar ya me ha matado un poco por la tontería pues mira ahora puedo ver los recaminos y ahora voy por ese que a lo mejor esto es solo para pillar esa esfera yep bueno no solo eso pero pero casi ah vale ya decía yo que la flecha lleva un poco de ledrigía porque lo van esto es un collar de perro parece no un anillo no un anillo un anillo un anillo de compromiso ahora solo tienes que encontrar a alguien que quiera casarse contigo gracias por los ánimos eso explotó eso explotó eso explotó la verdad pues no 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 me caí me comentan por la línea 2 que le han cascado un 10 en IGN IGN inglés no IGN España que le ha cascado un 10 a Deathloop oye eso jugaremos mañana que además por suerte estará en el Game Pass ah vale joder estará en el Game Pass creo ¿no? espero oh shit oh shit no veo una mierda venga limpia un poco vaya como tiene la señora el ático infestadito de rotas voladoras no no cuando he querido ver la vida ah que tonto que tonto que tonto cuando he querido ver la vida estaba yo acorralado ahí para rodar que tonto a la hora de aparecerá la peña tal a ver menos las antorchas encendidas se quedan eso me llevo me tiro por ahí Evil venga que vaya bien descanso estudio lo que ves se venga muchas gracias por haberte pasado por aquí y hasta luego disidente gracias a ver a ver la brujita lo que me cuesta matarla a la señora supongo que esta escalera es secundaria y Davisho eh espíritu la otra escalera es para volver supongo ¿por qué se ha cerrado la puerta? ¿cómo podemos volver? ah mis ojos si me haces eso quiero la brujita será un outlet de nivel 1 de ventormenta del WoW afortunadamente he jugado lo suficientemente poco a WoW como para entender esa referencia gracias oh caramba no serás tú el causante de todo este estropicio no serás muy hospitalaria con cualquier animal que maltratara a mis niñas venga hasta luego vaya bien ándate con ojos segador que te muera vieja que tan muy vieja y esto tiene almas vale pues me quedan dos habitaciones que vale tres y tres no no vino a mí supongo que esta será exactamente igual pues no es una bañera ¡ah! ¡ah! ¡joder! ¡hostia! ¡hostia! no me da ni cuenta lo juro no me veo no me veo no me veo no me da ni cuenta esto es un trato de un fragmento de cristal de magia al conseguir un cuarto tu capacidad no pero yo necesito de vida no me veo no me veo no me da ni cuenta en el reflejo del suelo se veían las jarras y se veía la puerta en el suelo se ve la puerta abierta y también se veían los jarrones esos que no se veían en el mundo mío por así decirlo vale y aquí me quedé ¿dónde me quedé? aquí donde palmé en la puerta ¿no? me parece en la siguiente puerta es como que me pierdo un poco el tracking cuando cuando como que golpeo o algo ¿no? Vale, ahora sí. Ahora, joder, me he quedado otra vez un punto de vida sin darme cuenta. Otra vez estaba yo listo de papeles. Joder, estaba aquí el bicho. Tío. Empiezo a cuestionarme la autoridad de nuestro señor de las puertas, aunque quizás sea un poco tarde, teniendo en cuenta que ya he muerto. Señora. Señora. Mírala. Bueno, oye, cuervecito, ya se ha abusado bastante de mi hospitalidad. Primero me llevas al tarugo de mi nieto por el mal camino, llevándole la cabeza de ideas absurdas sobre maldiciones. Y luego vienes aquí y destroza mis preciosas urnas. Yo solo intento ayudar a la gente. Como pongas un pie en mi soto no habrá consecuencias. Puede que hasta tenga unas palabras con tu jefe. Aunque prefiero no volver a ese car... Carca mal rarito, porque vamos. Un cerrojo por cabeza, qué cosa más rara. Largo cuervo. Habrá diferentes finales según las cosas que ha de con la vieja. Arroyo, en vez de pegarle, la dejo ir pa'lante y tal. Déjeme, señoras, usted muy creepy. Lo debo volver a la sala principal. Con el atajo este. No sé si por la puerta de hacia atrás, pues me llevo al mismo sitio. Pero por aquí, por ejemplo, me la aseguro. Y esto, claro, esto será pa' cuando tenga flechas de fuego o algo así, de fuego. Pa' encender eso. Creí que yo había cogido esta antes. Están todos los vacíos brillando con una luz de agua natural. ¿Se ha abierto? Ojalá tuviera un conocimiento más exhaustivo de las puertas. Antes de que continúe jarapico, tengo que confesar algo. La vieja bruja de esta casa es mi abuela. Ella me maldijo con este cráneo de cerámica en un torpe intento de hacerme inmortal. Pero es cuando mi abuelo fallecido se quedó hundida y se empeñó en mantener a la familia viva para siempre. Su investigación le ha llevado a creer que si te reemplazaba la cabeza por una a una, eso haría de algún modo que la parca se olvidara de ti. Yo sin embargo me resistí. Y supongo que con el forcejo de su ejercicio salió mal, porque como podéis ver, tengo una olla por cabeza. Me temo que su edad es muy superior a la que corresponde y que su alma se ha hinchado y corrompido. Lo he visto ocurrir al menudo en esta tierra. Te imploro como segador que acabe con su sufrimiento y te lleve su alma a la otra vida. Solo es poder volver a encontrar la paz. Ir. Andate con ojos, segador vivo. Pero la puerta que me reviesa. Ah. Luz. Ah, vengo al... He venido a mi mundo. Ah, vale. El alma de la vieja chota. Pues una... Esta sí que ya es una herramienta por haber completado la dungeon. Y con esto enciendo el fuego. O sea, se la... Ah, ok. Sí, tiene pinta de que me conseguí avaricia. Aquí tiene pinta de que me conseguí lo de fuego. No. Espérate. Ay, quería ver si podía encender los techos con... Ah, se encienden solo. Vale. Ven aquí. Vale, van dos fuegos. No borras. No borras. Más. Que claro, como aquí no hay ningún sistema de cura tampoco. Pues... Ah, me han matado ya. Ok. Es que claro, no hay ningún sistema de curas. Ah, me han matado ya. Ah, me han matado ya. Ahí está. No borras. Toma, se ha chocado No, soy tonto Y rueda hacia atrás, si me lo como Vamos a ir a hacer la carita del espíritu que tiran Vale, coño El cuervo rey de fuego Un obsequio de cuervo a cuervo Para que te ayude en tu misión Toma, mi rey se te ha caído Hechizo de llama adquirido Pulse izquierdo para cambiar de llama y volver a las flechas Madre Un kamehameha de fuego No ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Cómo se llega? Me caigo Ya veo mi querido Watson Parece el diario abandonado de un segador No se han ordenado desconectar una serie de puertas abiertas en la región que rodean el reciente aumento de anómalo de la energía Antes había mucha actividad en esta zona por los miembros de la comisión que ayudaba a la bruja en su investigación Al llegar la orden se ejecutó de inmediato Así que no tengo claro que fue de los suervos que estaban allí Todas las puertas están llenas por ahora y las órdenes de trabajo pendientes de la zona están cerradas manualmente Es muy extraño pero no va con mi salario Creo que es mejor no hacer preguntas Mátame ¿Con qué estás? Acabo de tener la cagada más grande de... Ah, que estás con el Sekiro Se te ha quedado un punto de vida ¿A que sí? Se te ha quedado un punto de vida y ha pasado... Y ha pasado que has forzado ¿Verdad? Peor Peor Que forzar la muerte o que tenga un punto de vida Que se te ha... Que te ha muerto el juego Ha creciado algo Te has tirado por el acantilado Vaga Veo que has estado aprendiendo los antiguos departamentos de la oficina Yo trabajaba en la sección de la este antes de abrazar mi vida auténtica Y dejar atrás todo ese agerreo sin sentido Ahora soy mucho más feliz pero la oficina era realmente acogedora Ah, amigo, he vuelto aquí Veo que has encontrado muchas almas por ahí ¿De dónde salen? No he visto tanta energía de alma desde hacía décadas Puede que siglos ¿Cuántas tengo, coño? 790 Tampoco tengo cuenta Pero no puedo derribar las puertas estas Hemos ido a entrar por sobre un cuervo hace muchos años Aquel como no pudo completar su misión Y hubo que abrirle la puerta manualmente Quitarla de ahí y guardarla Dicen que el papel no fue uno que ha visto Tuvieron que inventar nuevos formularios Tres mecanógrafos se desmayaron agotados Ah, como no se envidia Pero bueno No pienso que hay que hacer ese papel Así que más vale que arregles el follón Que has creado Voy a darme velocidad A ver, en verdad Para un texto que me queda para la fuerza Voy a esperar He grabado y en algún momento he parado la grabación Y no se ha grabado el combate final No 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 Choro No Y te la has cargado, supongo, obviamente Hostia No puedes hacer Guau, pero es que esa versión es más fuerte, ¿no? No puedes hacer lo de invocar el recuerdo Aunque no sé si esa versión, ya digo Es más fuerte o no Ergo, mejor no Hostia Qué putada ¿Cómo es para la grabación? Hostia No tengo magia A por la vieja chota Te diría Tengo dos partidas guardadas Pero esas partidas guardadas que tengo Creo que son Creo que es más tocha, ¿no? Pero es que esas partidas que yo tengo guardadas Te van a hacer rejugar un buen cacho del juego igualmente Porque son... ¿Cuándo lo hice? ¿Cuándo hice yo lo Sabegain? Creo que son antes de Genichiro, me parece Genichiro 1 Creo No, Genichiro 1 no Cuando el... Cuando el búho Cuando el código de hierro O sea, no está ni el palacio hecho Creo que ni siquiera la aldea Mibu A por la vieja Aunque no haga rejugar Voy a hacerme cargarme la vieja Y ya está Porque ya digo que estoy medio dormilado Estoy medio tonto Luego en otro momento más adelante y ya Oh, adelante Así que tengo entendido Ay Creo que le he dado el argumento y no me he dado cuenta Así que tengo intento Desde el principio Y la parte de darle los dedos al niño Uff Qué putada Cuarto un poco Ahora cuando me carga la vieja Compensamos y vemos algo si quieres Pa' desahogar Un capítulo y un que sea Y yo matando al pavo Y nosotros decimos Bueno, ¿qué me ha dado? Estamos matando al pavo, coño Y esto... Ah, vale Trabaja ahí Inmersa en lo tuyo Claramente había algo aquí detrás oculto El laboratorio de la vieja Pero me vas a hacer hacer cosas ¿O solo es pelear con la vieja chota? Porque parece una dungeon también De verdad creo que necesito un exorcismo Algo que me quita lo mal A suerte la tontería de encima Es que no es normal Definitivamente no lo es Que justamente vaya y te lo cargues Y... Plof Por abajo o por arriba Abajo no parece que haya nada por lo menos Uy, que me caigo Cuidado Cuidado Puerta cerrada Un bloco aquí metido Pero aquí hay una... ¿Sí? Bueno, no, mira ¿Y qué tal parece? Te han... Dicho yo algo de que ver con verdad A ver, la muerte está recolectando armas Y el otro cuervo puto viejo O está engañado Y tienes que recolectar tres armas Y quieres no morirte básicamente O no ser un mortal Un sucio humano mortal Bueno, un sucio cuervo mortal Así que básicamente eso es Visitar tres sitios y... Y recolectar tres armas tochas ¿Como Dark Souls con las armas de los señores? Pues lo mismo Pero versión cuervito Versión cuervito y versión tamputeado Tengo que poner la pinta de que hubiera algo por aquí En serio, si quería en estas cosas me llené la casa de mí Y hacen las velitas de tampita y mierda Porque vamos, no es normal Es que no es normal El cuarto lleno de crucifijos Señor, ¿por qué me abandonas? Es que por aquí parece que voy bien Creo que no es reales secundario Espérate Sí, lo era 100 almitas Ah, espera, espera, espera Ahí no, pero no cuela No cuela porque están todas cerradas Ah, no, no, no Esa no, esa no No, espera No No Pero, por favor Me voy a dar tontería Todo para coger Y nada más Me he quitado los tojos de los besos Al carajo por si acaso Pero, ¿en qué botón tenías tú los atajos del OBS? Porque yo la Dale al botón de O sea, yo tengo en el menos y en el más El botón de mutear y quitar la cámara Pero iniciar streaming y grabación Los tengo en el F9 y F10 Por ejemplo Los tengo en botones que sé que no voy a pulsar Sin querer A menos que me caiga la cabeza encima del teclado O la mano ¡Mira! El Oya No Que se lo lleva Al Sigmeyer De Catherine Esto es un... No F10 y F11 Hostia Y nos hace ¡Qué raro! Bueno Pues... No me extrañaría Que lo haya dado con el cable Con esos 4 metros de cable Que 4, 20 Pero si... ¿Quieres que no ha sido? Se la pago de volver No entiendo este pool de tontorón Para pelear contra la vieja Ahí está Ahí está Es que no se me ha movido mucho Como no le haya dado con el mando o algo Joder El cable pesa poco Pero aún así el cable con ciertos movimientos Le puede acabar dando ¿Eh? Que a mí me ha pasado alguna vez Ya, ya O sea, un teclado mecánico Que sé que... Que sé que cuesta Pero a lo mejor se ha quedado encajado entre teclas Y tú Moviéndote Has empujado el cable Y eso ha hecho que presiones Porque se ha quedado el cable encajado a lo mejor entre las teclas o algo Te lo advertí, cuervo Que no sé si insistes No sé si considero lo admirable o estúpido No Es estúpido, está claro Y ahora Si me disculpas Tengo que pasar un rato solas con este irritante comenzuelo A ver si voy a hacerlo entrar en razón Así que por favor Larga ¿Lárgate el piro? Será date el piro Bueno Ya, ya Puta vida Descárgate mi vídeo Descárgate mi vídeo Pon tu webcam encima Y comenta por encima Y mira que pedazo de combate me sale Ah, vale, la trajo Uf, perfecto Let's eat Parece que el mundo se estaba quedando Ya sabes Se ha atacado No sé No sé si en armas nuevas Con lo cual no hay nada que se gane Y se compensa para nosotros Ah Porque no nacen niños La gente ya no quiere No puede permitirse un niño Más poder Más 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 Putada Si en algún momento por eso No te hace hacértelo entero Te puedo pasar el sabegame mío Pero tendrías que rejugar una parte Tendrías que rejugar una parte A menos que te haga un New Game Plus Por aburrida o algo ¿Puede empezar ya el combate Contra la vieja chota? Yo venía aquí a partirme la boca Ah, vale Que eso está arriba Oh no Me parecen de Ghibli Pero el juego no me importaría Se hizo más el coraje de mi cagada Correcosa O si no quiere rejugar un gol entero Básicamente Que es aún más coñazo Pero si da Qué puta mierda Pero bueno No creo que le No creo que le Por favor Lo bueno es que parece Que la daca de fuego Atraviesa Me ponía que dar su Mazoca Digo yo Cosas que pasan Cosas que te pasan Tendría que haber puesto Pues nada Ya Ya para cuando quieras Es que justo al final Ah Me salen como tuberías Son experimentos Como prusca Un plantón aquí Porque ahora mismo Tengo bastante De sobra No puedo Sí Sí que puedo Seguro que esto es un secreto De hecho puedo subirme aquí 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 Y aquí Bueno Me han pillado la semilla Ok Tengo 800 Pero vale Brusca Tengo Ah bueno Me no he ordenado No me tiene el pendrive O sea no el pendrive Bueno En el disco duro Tengo todavía la Aquí he ordenado la peli Yusukaisen Mucho Kutense Y un par No apetece Recurrir a llorar O Uy Apuñetazos Existen esos dos Uy Ese es mucho más grande Existen esos dos Moots Vale ¿Cuál es la hoguera? Bueno Da bastante igual Que me caiga aquí Pero claro Si la de esas Está allí No sé cómo llegar Hasta ella No sé cómo llegar hasta ella No creo que no puedo Al menos no desde aquí Depende del mood Exacto Depende si me apetece ver Guamasos O me apetece Tirarme en una esquina Y ayudar El fuego El fuego lo hace más chiquito Es guamasos ¿Es guamasos tetas? O O lloros Bueno Ahora que he dicho Es muy chouku Nooo 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 A puño no Ay no me he hecho daño Ah A ver ¿De dónde vengo? Vaya Es que esa de ahí empuja No No te creo No te creo Me ha empujado aquí No te creo A la última puerta Vale 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 Me la he dejado ahí Ok Lo compro Ouch Venga No 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 era culpa suya Ha sido del enemigo Que me ha metido dentro De las paredes De las estructuras Vicio Metafísica Del lugar No pasa nada Porque por suerte Estaba aquí Ahora me he muerto Está todo resuelto Está todo resuelto Todo continúa Como tenía que seguir No Si Me subí A ver Pero al gordista Hace falta que lo mate Creo que no No pasa nada Pero bueno ¿Y ese? No pasa nada Todo Arreglado Por favor Muérase Oh no Vale Vale Ah vale Ahora se mueve aquello Ok Pero esto Ha vuelto Todo su sitio ¿Por qué? Qué adorable Oh no El hermano mayor No lo he visto Al cabrón venenoso Morisionese Por favor Señor puto Y me ha matado Con un flechazo El hordondo Ah Como diría una tortuga Durante el coito Que no llego No no Voy a pasar De tu culo ¿Y ahora qué? Ah vale La cámara ahí No me está ayudando No sé si se nota El daño extra Sumo que sí 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 Porque eso lo mato de dos Me parece Oh no A la puta Aquí tiene que haber Un toro de esos Creo Ah pues Sí Lo mato de dos Oh Sí se nota Cada caja Por Dios Como me largas En la dungeon Ah vale Ah vale No Vete Vete Fógen Seguro que está veniendo a por mí corriendo ¡Ja! Ahí te quedas Vieja chota, ¿dónde estás? ¿Por qué no nos partimos la... ¡Eh, el inicio! ¡Ah! ¡Ah! Bueno Asumo que se ven ella porque está la puerta ahí ¿O no? Puede que no ¿Qué juego ya he dicho? Vamos a hacerlo un poquito más larga la mamorra ¿Por qué no? Al final con la gilipolle Sí, al final con la gilipolle he dicho Voy a hacer solamente dos horas... Bueno, no dos horas Quiero voy a hacerme hasta la bruja Y ya hecha por directo Y nada, he hecho las que jodas ¡Más hostia! Y me estaba quedando un poco adormilado Ahí está Bueno Si cuadra al final Ah, pero quería matar... O sea, más que enviciado quería matar a la bruja Claro, el camino de la bruja pues no es corto precisamente Y he dicho, venga coño, si no está feo ¡Hala! Dejalo sin... Sin derrotar por ahora El primer plazo Del juego Dios, dime que este ya es No lo es Todavía Ja, tonto Muere Es que imagínate el camino para volver aquí Vale, menos mal Menos mal que hay una puerta Porque es que imagínate el camino para volver Me tiro por un barranco Tengo... 400 Vale Eh, las cosas quedo pillando O sea, se ponen... Esta es mi mesa Entonces Ah, has perdido el alma que tienes así Nada, es precisamente lo que tengo que ocurrir Bueno, pues vuelvo ahí Vale, dice lo mismo No añaden texto ni nada Me voy a pillar esto Que es la... La velocidad Sí, diría que se nota Me recuerda al juego este blanco y negro también Pero que se veía el color rojo ¿Te acuerdas? El que era una especie de XCOM Con... Fabricar mujeres Hijas El... ¿Design? ¿Design? Creo que era Es que yo cabroncete Los cuervos nunca hacen caso de lo que se le dices Intento salvar vidas No lo entiendes La muerte no va a quienes enmascaran su fuerza vital en una urna Puedo engañar a... A la mismísima parca Tú y yo tenemos algo en común, crepito El mismo empleador Pero cielos No podemos dejar que se entere de todo lo que has visto No te preocupes Colargar tus cenizas en una urna preciosa Sigmeyer está ahí dentro La bruja de las urnas Abuela Granny O sea, la poteraje de espaldas no veo Digo, a lo mejor Eso le hace bastante más daño o algo Pero señora Señora No tiene cabeza de urna Tiene cuerpo de urna Digo, a lo mejor Tienen dos fuegos faustos No, es la bomba de ella Ah, que también puedo devolverle eso ¡No ha quemado! Se le puede quemar dentro ¡Hala! Johnny vieja Abajo en el suelo estaba como el escudo de la familia Y era como Hogwarts Rollo la casa de la llave, la casa de no sé qué más Había cuatro símbolos Una buena bruja Estamos hoy aquí reunidos para llorar la muerte de una mujer conocida por muchos nombres La bruja de las urnas La hechicera de la cerámica La maga del barro cocido La arpía de la loza Y por supuesto, abuela Llevada por sus instintos maternales y consumida por sus esfuerzos para burlar a la muerte Llena su vida con una pasión Con su pasión por la magia La reanimación Las pociones Y las vasijas Ahora su viaje ha concluido y se encuentra ya en paz Inclinad la cabeza en su memoria Presentad vuestros respetos Tu tiempo en este mundo ha terminado Adiós, vieja ¿Ves el suelo que tiene el escudo de una pócima? Una hoja, me parece Una bola de fuego y una llave Supongo que nunca dejaré de tener una olla por cabeza Aún así espero que encuentre la paz en la otra vida Por fin puede no irse con su maceta Marido Un lapsus, se me fue un poco la olla Pero bueno No, pero en serio Descansa en paz, abuela Murió tal y como vivió Con una pasija en la cabeza Ah, me voy ya así como así Me piro Hola Es un confesionario de estos Pero bueno, ¿y este señor? Pero bueno El señor de las puertas World Best Lord Anda un cuervo ¿Qué tal? ¿Cómo has entrado aquí exactamente? Ah ¿De qué sirve tener el dominio de todas las puertas de este mundo? Si mis sirvientes nunca se acuerdan de cerrarlas Bueno, ¿por qué estás aquí? Hace muchos años que no veía a mi cuervo ¿Estáis teniendo esos picos? Qué bien Siento en ti una enorme cantidad de energía de alma, pequeño cuervo Qué raro Me resultas Me resultas extrañamente familiar Ah Es por eso que has venido Has venido buscando una recompensa Muy bien hecho, pequeñín Bravo Bien Ahora seré Ahora seré un pajarito Bueno y llévala a tu cámara No hace falta traerme las armas a mí directamente Tengo asuntos más importantes que atender Chao Obviamente será malo este señor Qué haces Tienes ya el alma asignada Espera Tienes el alma de gigante Pero no es la que te tocaba Esto no puedo procesarlo ¿Cómo has conseguido esa? Da igual Volve ahí fuera y consigue el alma que tienes asignada Pero eso me ha dado muchas almas No lo parece Si te mueres y no termines esta tarea Puede que yo también reciba una montaña de papeles para complementar Sería una pasada Vale Pues Se la voy a llevar al pavo de la puerta, supongo A ver qué me dice Lo que no sé es cuál era ¿Cementerio perdido? No sé qué puerta la que está más cerca de él No sé si es esta Hola tenemos llegador, ¿qué tal va tu aventura? Yo estoy buscando la respuesta a mi propio dilema ¿Por qué no puedo morir? Hace mucho tiempo perdí un amigo muy querido y lo enterré a la luz de la luna Desde aquel día ha sido como si me faltara una parte de mi ser Me pregunto si algún día volveré a sentirme completo Así que dale un golpeo muy fuerte para que se pueda morir Supongo que será ese No sé dónde estaba El pavo de la puerta Era aquí Dime que era aquí Sí Increíble Has logrado más en tan poco tiempo de lo que yo conseguí en innumerables años Si logras llegar las armas de los otros dos gigantes podemos abrir la puerta de la muerte Te sugiero que vayas hacia el norte pasado en el bosque Allí un rey otro proclamado gobierna la reina de una catedral negada Atormentando a los habitantes de la foresta Pero es que no hay mapa de ningún tipo Y ok Vale, pues lo he dicho Lo dejo por aquí Quiero que justamente Vamos, al final ha sido dos horas cincuenta Pero me ha dado para cargarme a la vieja chota esta En teoría el juego dura unas Doce horas Ahora miraré yo en tema de Gameplay Que tanto he avanzado yo en comparativa Para ver si supuestamente son tres jefes de estos Y ver si el juego me va a durar tres directos Y matar en cada uno a un jefe O me va a durar un cuarto Por culpa de que obviamente Después de pillar los tres jefes Pues haya algo más Así que lo dejo por aquí Muchas gracias por estar por aquí Una pena bastante grande los de Sekiro Lo de... El combate final Y nos vemos en el siguiente episodio de Deathdoors ¡Adiós!